El líder del grupo yihadista Boko Haram, Abubakar Shekau, reivindicó una serie de ataques en el nordeste de Nigeria durante las fiestas de fin de año. Es el primer mensaje en video del líder desde agosto, en medio de una ola de violencia que ha puesto en duda la afirmación del gobierno nigeriano de que el grupo yihadista fue derrotado. Las tropas nigerianas, la policía y los que crean malicia contra nosotros no pueden hacer nada contra nosotros y no ganarán nada. El 31 de diciembre, 35 leñadores a los que el grupo yihadista acusaba de espiar para el ejército y milicias civiles fueron abatidos. Boko Haram está ahora dividido en dos facciones rivales, la de Shekau y la que dirige Abumo Sabal Barnawi, reconocida por el Grupo Estado Islámico. Desde su estallido en 2009, el conflicto ha dejado más de 20.000 muertos y 2 millones de desplazados.